Ah, hubo el que tomó Nacional, balón para Jonathan Rodríguez, se entregó con el Puma, el Puma Rodríguez se va de la ponta hacia el medio, soltó corto, dio para Castro, otro centro, nadie recibe, corre Monseglio, rebotó, ¡estáil! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Monseglio! Monseglio encontró una pelota, fue un gol de carácter infantil, la quiso sacarse a lo largo, creo que le pegó Lucas Correa, dio un compañero, la pelota sale, a donde está ubicado Monseglio que tan solo tuvo que empujarla, y llega así Monseglio a convertir la apertura del score para Nacional de los 34 minutos de juego, Monseglio la encontró, pelota adentro, gana Nacional empaizando, 1 a 0 ante Cerro Largo, con gol del chico Monseglio. Un raro gol, raro gol, un centro sin pretensiones, Lucas Morales la quiso restar, y le pega a Santiago Martínez, el jugador de Cerro Largo, que la devuelve hacia su propio arco, y Monseglio, que recibe un regalito del cielo, la toca de puntina al palo izquierdo, nada que hacer para el arquero, regalito del cielo que Monseglio aprovecha. Martínez lo habilitó a la mejor manera de un compañero, Monseglio la empujó, gana el tricolor 1 a 0. Y hay tiro de meta que toma Lucero Álvarez para el equipo, para Chan, 4 minutos del segundo tiempo, gana Nacional por 1 a 0. Venía el pase para Adolfo Lima, Largo, llega primero Nicolás Marichal, despejó contra la punta, fue para Castro, Castro para Gigliotti, Gigliotti para Castro, pone en marcha a Monseglio, viene el segundo tiro, Monseglio, el de Nacional Monseglio, un contragolpe, ahora sí con gran velocidad. La pelota de la defensa por punta izquierda fue entregada por el chico Leandro Lozano, dio para Alex Castro, y Castro mete un pase en el andar nivel central, dejándolo solo al player Monseglio, que con doblete, hace que Nacional venza a cero largo por dos tantos contra cero, 4 el segundo tiempo, otra vez Nacional convierte y otra vez Manuel Monseglio con el tanto Nacional, 2, cero largo, cero. Ahora sí Monseglio apareció como tenía que aparecer, ahora sí Castro pasó la pelota en tiempo y forma, nada que hacer para Lucero Álvarez, lo ejecutó Monseglio de afuera del área, un remate frontal fuerte, directo, Nacional pone el 2 a 0. 4 pases consecutivos, jugó a un toque Nacional para llegar a Monseglio, que miró el arco y la colgó para marcar el segundo.